Bueno, qué bueno. Qué grande. Qué bien te veo, ¿eh? Estás hecho un dandy, macho. Tú viste cómo nos cuidamos, ¿no? No, no, tú te cuidas muchísimo, sí, sí. Sí. Es que, amigo, hay una cosa que a mí me gusta y es hacerles sentir a mis invitados que realmente yo aprecio lo que han hecho por el tenis. Bueno, me alegro mucho. Y una de las cosas que me pasa es que la mayoría de los invitados no entiende lo bueno que fueron. Esa es la verdad. Bueno, yo creo que entenderlo sí lo entendemos. Lo que pasa es que nos cuesta expresarlo, ¿no? Nos cuesta admitirlo. Yo creo que al final, bueno, cuando te lo dice otra persona, pues siempre te quedas como un poco, bueno, flasheado, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, sabemos que hemos tenido una carrera buena y eso, pues bueno, nos llena de orgullo, sí, sí. Sí, pero, ¿sabés qué? Uno dice, ¿no? Pucha, tuve una carrera buena, pero cuando vos llegás al circuito y tus alumnos le tienen miedo a alguien, pánico, pánico, no miedo, pánico, es como, ah, bueno. Bueno, o sea, vos creabas pánico. Si alguien abría el cuadro y decía, ah, me tocó, me tocó este españolito, era, o perdías o quedabas roto. Muy intermedio. Sí, sí, a veces no ganaba, pero sí, nos dejaba cansados, sí, eso es verdad, eso es verdad. No digo que no. Así que, bueno, para la cantidad de gente que nos sigue y que aprecia mucho del tenis, vamos a hacer un resumito así, cortito. Cualquier jugador de tierra, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere ganar a Roland Arroz? Lo ganaste. Cualquier jugador de tierra, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere ganar el torneo en su tierra? Lo ganaste. ¿Cuál es el sueño después de eso, o sea, máximo, ganar la Copa Davis? Puta, la ganaste. Después de eso, bueno, ahora me retiro, quiero ser, no sé, capitán de Copa Davis. Puta, la ganaste también. Dejate de joder. O sea, hiciste todo. Sí, tuve suerte que conseguí muchos de mis sueños como deportista y después como, bueno, como gestor, pues también conseguí otras cosas también que me hacían mucha ilusión. La verdad es que todo lo que conseguí como tenista es algo espectacular y es lo que más ilusión me hacía en mi vida, pero también reconozco que como capitán de Copa Davis, ganar dos Copas Davis en ese momento fue algo espectacular. La verdad es que mucha ilusión. Compartí momentos con jugadores increíbles como Rafa Nadal, como David Ferrer, Feliciano López, Fernando Verdasco, Nico Almagro, Ferrero. O sea, tuve la suerte de trabajar con ellos y la verdad es que esto me llenó, me llenó porque había sido compañero suyo y después pues poderlos capitanear pues fue algo realmente muy, muy, muy espectacular. Espectacular. Yo siempre digo, a mí me dicen, Horacio, después de jugar, ¿qué otra cosa te da la adrenalina parecida? Y es eso, es capitanear en equipo Copa Davis, es lo más cerca que hay. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, o entrenar a un jugador joven y enseñarle y que aprenda de ti y tú estar ahí en la grada viendo como él va saliendo de los problemas y bueno, yo creo que son eso, ¿no? Ser capitán de Copa Davis, llevar a un junior y enseñarle a jugar como tú crees que debe de jugar. Yo creo que esos momentos son los más parecidos a ser un tenista profesional, sí. Sí. Bueno, ¿sabes qué? A mí, para entender cómo piensa cada entrevistado, hay una pregunta tipo que hago para tratar de decir, bueno, ¿por dónde veía este chico el tenis? La primera pregunta es, ¿qué es lo que vos pensás que necesita un jugador de tenis para ir quemando etapas, para ir avanzando en su carrera tenística? ¿Cuáles son los pilares que decís, esto no puede fallar, esto no puede faltar en un alumno? Bueno, yo creo que lo básico es rodearte de un entorno con tu entrenador, que te dé buenos consejos, con tu preparador físico que te tenga en forma para poder afrontar los partidos al 100%. Bueno, yo creo que tienes que tener un equipo en el que tú confíes y entrenar, tener pasión por el deporte, tener pasión por el tenis. Y a partir de ahí, pues bueno, te podrá salir mejor o peor poder tener una carrera más buena o menos buena. Pero si tú consigues reunir ese equipo que te ayude y que te motive, yo creo que al final sacas el máximo rendimiento que tú puedes ir a tener. O sea, rodearte, para mí, rodearte de un equipo que te ayude y que saque lo mejor de ti. Sí, y eso hablando de un fenómeno como vos que tenía dos derechas, que le pegaba. Bueno, más o menos, más o menos. Bueno, pero mucha gente dice, pucha, ¿y qué herramienta? ¿Vos pensás que se necesita hoy en día de tener los dos tiros? ¿De tener una gran habilidad física? ¿De tener esas cabezas, no sé, como Muster o Hewitt? Yo creo que tienes que tener una combinación. O sea, tienes que tener, evidentemente tienes que tener talento. O sea, tener los golpes que sean limpios y tener una buena derecha, un buen revés, un buen servicio. Saber ir a la red y volear, acabar las jugadas en la red. Pero sinceramente creo que lo más importante es tener la cabeza bien armada. O sea, las cosas claras en la cabeza y un físico bueno también. Y después con ese talento puedes llegar a tener un nivel del que tú seas capaz de sacar tu máximo rendimiento. Pero yo creo que, bueno, aparte del talento también está el esfuerzo, el sacrificio, entrenar y tener pasión por lo que tú estás haciendo. Yo creo que el básico es tener pasión por el deporte. O sea, eso es algo que realmente que nuclea a todos, a todos los chicos que entrevisté. Todos dicen, tenés que ser capaz de dar todo por lo que te gusta. Dar todo. Mucha gente a veces se confunde y dice, no, yo estoy dando todo. Por eso, mi próxima pregunta es muy importante. Para dar ese pasito final, ese salto de calidad, ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué es lo que hiciste hasta cierta edad y te faltó y diste después para alcanzar el máximo? Bueno, yo creo que yo era un jugador que tenía bastante nivel, que estaba siempre entre el 10, el 20. Estuve muchos años ahí. No conseguía sacar mi máximo rendimiento porque me faltaba la cabeza. Me faltaba esa tranquilidad, esa serenidad para poder afrontar los momentos complicados sin que realmente me afectaran tan intensamente como me afectaban anteriormente. Bueno, hice un trabajo psicológico con una psicóloga que era la mujer de Josep Perlas, mi entrenador de toda la vida. Y ella me ayudó muchísimo porque, la verdad, me hizo entender cómo yo era y saber aceptar mis fallos, mis errores y no cabrearme en la pista. Y yo creo que eso me ayudó mucho, ¿no? A entenderme y saber superarme en los momentos que pensaba que estaba perdido y que no. Y había veces que perdía el primer set y el segundo ya pues como que no lo veía, ¿no? Y ahora pues la verdad es que aprendí a... Oye, hay que jugar desde el principio hasta el final al 100% y si no sale bien pues mala suerte. Sí, o sea, hay una cosa que vos no te dabas cuenta y era que del otro lado creabas unos quilombos bárbaros. La gente no dormía cuando jugaba con vos. Bueno, pues yo eso no lo sentía. No estaba en la cámara. Sí, vos decís que la mayoría de los jugadores se mira solo en el espejo y no están mirando lo que hace o lo que genera. Porque vos de repente decís, pucha, te caías porque perdías el primer set. Y no te das cuenta que para ganarte un set había que dejar un hígado. Sí, sí, no, es verdad, es verdad, lo sé. Me doy cuenta ahora. Ahora. Yo me obcecaba en que yo si no estaba jugando mi mejor nivel y estaba ahí siempre preocupado por mí y no miraba enfrente. Y eso es un error gravísimo porque tú estás pasando pues mal momento y crees que no estás jugando del todo bien. Pero si miras enfrente te das cuenta de que el otro también tiene problemas. Y lo que sí aprendí es a mirar enfrente, mirar de los ojos y pensar, bueno, explícame cómo estás tú también, ¿no? Sí. Tú lo estás. Contame, hay una cosa de tu tenis que era muy marcada. Mira, vos le pegabas durísimo, como hablábamos recién, de los dos lados. El equipo para fuera. Pero siempre te tomabas tu tiempo. Siempre dejabas que la pelota cayera un poquito. No eras esos jugadores a lo Hagas y el Chino Ríos que tomaban la pelota cuando subía o al mismo Ferrer después. ¿A vos te gustaba como juntar fuerza y romperla, pegarle con una curva terrible? ¿Por qué era eso? ¿Necesitabas tiempo? Explícanos el motivo por el cual. Bueno, yo creo que eso, el motivo, básicamente es porque yo aprendí a jugar en tierra. Y cuando empiezas a jugar en tierra siempre quieres tener más tiempo. Yo creo que mi swing era más largo, la derecha, al revés. Me gustaba esperar la bola y generar fuerza para tirar profundo y que me la dejaran corta y poder atacar. Yo creo que mi juego no era del todo agresivo, pero en cada golpe intentaba tirar para atrás al jugador y esperar que me la tiraran corta para yo poder atacar. Y, bueno, yo creo que era por eso, ¿no? Porque empecé a jugar en tierra y porque me gustaba desfondar a los jugadores. O sea, es decir, tirarlos para atrás y intentar después atacar yo. Está. Pero siempre fue, tu estrategia de juego siempre fue, la dejo bajar un poquito, me apoyo y la casco. Sí, la cascaba a veces, a veces la tiraba afuera, ¿eh? No, si le entregabas unos cañazos. Bueno, contame, contame, ¿cómo hacías, desgraname así, tu derecha, demostrame, apoyos, punto de impacto, de dónde sacabas la fuerza, cuánto tiempo la llevabas en la cuerda, ¿tenías alguna manera especial de afirmar la raqueta en algún momento? Todo porque la gente que te mira, cuando, porque esto es algo que nosotros generamos. Yo hablo con mi entrevistado, la gente se apasiona, va a YouTube, mira y dice, bueno, a ver cómo hago esto. Explicales cómo lo hacías. Bueno, básicamente en la derecha lo que intentaba era salirme de la bola, cargar con la pierna derecha sobre todo y después apoyarme ahí y salir con fuerza para adelante. Y cargar la bola de efecto, intentaba tenerla lo máximo posible en las cuerdas y siempre darle una rosca para que botara y le sacara el otro para atrás. No solía jugar plano porque no me gustaba que la bola me volviera muy rápido. Entonces lo que intentaba era tirar con efecto y ganar tiempo para yo poder entrar, salir. Bueno, yo jugaba mucho con las diagonales de la pista. Me gustaba salir para poder después entrar, atacar, salirme otra vez. Bueno, yo creo que eso, intentaba cargar de efecto la bola para retirar al contrario para atrás. Perfecto. Vamos a desgranarlo. El empuje se lo dabas con las piernas, ¿correcto? No, no, totalmente. Bien. La aceleración, esa curva final que le dabas, ¿la dabas con rotación de hombro? ¿La dabas con la fuerza de la mano? No, yo creo que eso lo daba más con el antebrazo y con el giro de cadera. Ahí generaba, o sea, cargaba con las piernas, giraba con la cadera y aceleraba con el antebrazo. Y la mano tenía que estar suelta porque si quedabas agarrotado la bola no salía. O sea, intentaba estar lo más suelto posible. ¿Suelto es que la muñeca esté suelta o los dedos sueltos? No, no. Más bien la muñeca que los dedos. Los dedos si están sueltos se te escapa la regla. O sea, es como un efecto látigo. O sea, que tú aceleras poco a poco y acabas acelerando el antebrazo y la muñeca, pero la mano tiene que estar como medio suelta, sí. Muy bien. Te apoyabas, empujabas, ganabas posición y después lo rompías, una y una. No, después intentaba tirarlo para atrás. Yo a entrar, si veía que él me volvía a tirar para atrás, pues yo me salía otra vez. Le cargaba de peso otra vez a la bola e intentaba jugar con eso. Y a veces me salía, a veces no. Se salía muchas más veces. Vamos a tu revés. Entonces, tu revés a una mano era durísimo. No era bueno, era durísimo. Contanos de vuelta lo mismo. ¿Cómo cargabas? ¿Cuál era tu mecánica, tu fluidez? ¿De dónde sacabas la fuerza? Sobre todo, la fuerza la sacaba de las piernas. Sobre todo. Yo cargaba, flexionaba, me impulsaba y ahí soltaba el brazo como podía. Y yo creo que, pero toda la fuerza salía de las piernas. O sea, no. Mi fuerza se generaba con las piernas y después aceleraba con el brazo. Pero, bueno, intentaba una buena distancia con la bola y a partir de ahí, pues generaba toda la fuerza desde las piernas y traspasaba con el brazo. Tu punto de impacto era entre el hombro y la cadera, ¿correcto? ¿Nunca más arriba? No, más arriba pierdes el punto de impacto. Era siempre a la altura de la cadera, si podía, y si no, un pelín más arriba. Pero nunca por encima del hombro. Nunca. Perfecto. Perfecto. Y contame, vos tenías una particularidad que había que conocerte mucho para leerla. Vos dejabas caer la pelota, te apoyabas, tirabas peso por revés, cruzado. La volvías a dejar caer un poquito, peso. Y de repente la dejabas pasar un poquitito más y te quedabas en el paralelo y cagabas. Bueno, eso era el punto de impacto. O sea, la tenía que tocar más delante para poder tirar el paralelo, claro. Sí, pero bueno, estos son muchos entrenamientos, es un quilombo esto. Le ponías muchas horas. ¿Cómo lograste tener esa precisión en estos tiros? Porque no es fácil. Todos dicen, ah, tirar el paralelo, tirar el paralelo. La red está más alta, la cancha más corta. Es otro tiro. Hombre, yo creo que son muchas horas y también hay un tema muy importante. Atreverse a tirar el paralelo. O sea, muchas veces te quedas con el cruzado, cruzado, cruzado. Y para no arriesgar, no tiras el paralelo. Y al final, cuando tienes la pista abierta, que has abierto un buen ángulo, pues ya te queda la pista abierta y te queda el paralelo para poderlo tirar tranquilamente. Y había jugadores que no se atrevían a tirar este paralelo. Y yo, bueno, me salía natural y yo lo hacía. Vos le decías, perfecto. Una de tus grandes mejoras fue cuando mejoraste tu revés con Slice. Porque cuando alguien te sacaba la pelota de este lugar de impacto, cambiabas a Slice y te salía más o menos. Y de repente aprendiste a darle. Contanos, ¿cómo fueron esas mejoras? ¿Quién te las enseñó? Bueno, la verdad es que, a ver, yo siempre había jugado con algún Slice, pero sí que es cierto que cuando el tenis empezó a evolucionar con mucha velocidad, pues me daba cuenta que si jugaba, por ejemplo, en pista rápida, jugaba con jugadores como Agassi, pues si me ponía a jugar de tú a tú a 200 por hora, al final me ganaban ellos. Y entonces empecé a decir, bueno, pues voy a tirar Slice para hacer la velocidad y que ellos tengan armas y hacer golpes diferentes, ¿no? Y que jugaran por debajo de la cintura. Y fue un recurso que me funcionó muy bien porque cuando me veía que la bola se aceleraba demasiado, que el punto iba muy rápido, pues yo tiraba el Slice, sobre todo cruzado, y ahí me daba tiempo para yo poder recuperar otra vez la jugada. Pues sabes que... Me lo enseñó José Pernas, sí. Le mandamos un abrazo. Un gran abrazo. José, gran amigo, vos sabés que me gusta mucho que hables tanto del tiempo porque cuando yo enseño, uno de mis pilares es el tiempo. Si uno no aprende a manejar el tiempo que le acomoda a uno, no puede aprender nunca por tenis. No, no, desde luego. Tú al final tienes que, cuando tú estás jugando, tú tienes que jugar, intentar jugar lo más cómodo posible. Y eso solo lo consigues teniendo tus tiempos y jugando. Pues yo lo conseguía cambiando sobre todo las alturas. Tiraba para arriba, jugaba en Slice y ahí reducía el tiempo. A mí no me gustaba que me jugaran muy rápido porque me hacían sentir mal. Pero yo intentaba hacer un Slice, tirar para arriba y ganar tiempo, tirarme para atrás y reconstruir la jugada para poder atacar yo cuando pudiera. Y eso es lo que yo intentaba. Porque si yo jugaba con un Chino Ríos o con un Agassi y me jugaba muy rápido, ellos eran 100 veces mejor que yo. Yo no sabía jugar plano, plano, de tú a tú. Pero yo lo que intentaba es cambiar las alturas y jugar para arriba, jugar en Slice. Llevándose a tu juego. Exactamente. Intentaba eso. Buenísimo. Y contame, perdías la posición y el tipo te tomaba la red. A ver, ¿cuál era tu estrategia? Tu estrategia, porque dentro de tus habilidades estaba la fuerza, pero no tenías tanta habilidad o agilidad en la defensa como un Hewitt o como un Correcha o como un Swarman. Esa parte, o un Gaudio, viste, que te enredaba, o Coria, que te la ponían por ahí. Sí, no, te hacían la vejadita. Yo no tenía esa habilidad. Yo lo que intentaba es pasar de segundas. Es decir, me subía, me fijaba en tirar fuerte al cuerpo para que bolearan lo más en el cuerpo y lo más abajo posible y pasar en la siguiente bola. No intentaba buscar el passing de primeras. Eso es lo que hacía. Porque si intentas buscar el passing de primeras, te puede salir muy bien, pero fallas muchísimo. Porque normalmente estás desplazado, abierto, y te la juegas y igual la tiras a la mierda. Y lo que intentaba yo es apuntar al cuerpo, que me bolearan por debajo, y ahí yo en la segunda ya podía pasar. Buenísimo. ¿Y cómo era tu globo con tospin, a una mano? No era especialista con mi globo. No era especialista, no. Siempre se me quedaban cortos, macho. No sé cómo hacía, pero se me quedaban cortos. Alguno de revés listado salía, pero se me quedaban cortos. Sí, te costaba. Vos sabés que vos hablás como que no, que mi mano no era tan buena, pero causabas tanto daño que tu dropshot sí era muy reconocido en el circuito. Sí, la dejada me salía bien, sí. Porque, como te he explicado antes, lo que intentaba yo era retirar al jugador para atrás. Entonces ellos también tenían que recular. Yo me metía en la pista y hacía bastantes dejadas, sí. Me gustaba mucho hacer dejadas. Esa jugada la tomabas. ¿La dejabas caer la pelota o acortabas los tiempos y la tomabas cuando subía? No, normalmente la tomaba cuando subía. Bien. O sea, hacías un cambio de tiempo terrible. Era tiempo, 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 no tiempo. Amagaba con mi golpe de derecha o de revés y entonces cambiaba y la hacías dejadas. Bien. Eso es espectacular porque el cambio de tiempo que generabas era tan grande que el drop a veces no era tan bueno, pero el tiempo estaba tan lejos. Sí, estaba tan atrás que al final no llegaban. Sí, sí. Y era un recurso muy bueno que tenía que me pasaba a veces que abusaba de la dejada. ¿Ah, sí? Abusaba. Sí, cuando me ponía nervioso y ya no quería tirar e irme a la red, de repente, cuando estaba nervioso, hacía la dejada porque era un impulso que sabía que me salía bien. Pero claro, cuando estás en un breakpoint en contra, pues de repente hacias una dejada igual, claro, ¿no? Pero bueno, esto era lo que había. Bien. Contanos de tu saque. Tu saque era una... era... No era... No era un saque de estos de un planazo, pero era muy difícil. Yo creo que de los jugadores españoles, yo creo que vos marcaste una tendencia con ese kick para afuera. Era una cosa de locos. Y aparte, aparte, para darte todo el lugar, sacabas de una manera en polo de ladrillo y sacabas mucho más rápido en cemento. Sí, sí. Contanos un poquito eso. Bueno, yo consideraba que en tierra batida me gustaba mucho abrir el ángulo, sobre todo cuando jugaba con diestros, con su palo de un zurdo, ya se me complicaba un poquito más. Contigo se me complicaba porque tú me restabas de derecha ahí y ahí me complicaba la vida. Pero no, a mí me gustaba abrir con el saque. En tierra batida no sacaba fuerte, sacaba con ángulo, abría la pista y ahí yo empezaba a dominar. Y tenía un porcentaje muy alto de primeros saques y eso me hacía que empezara dominando casi siempre. Y bueno, me gustaba así. Intentaba engañar también. O sea, tiraba mis kicks para afuera pero después también le cambiaba con un kick a la derecha. Bueno, hacía como un... Bueno, intentaba que no supieran dónde iba a sacar pero me gustaba sacarlo fuera de la pista normalmente por la zona del revés. Eso es lo que intentaba. Y después, pista dura, intentaba sacar el primer servicio mucho más plano para que corriera más y el segundo pues seguía con mi táctica del kick para que se fueran para atrás. Y cuando cambiabas al saque rápido le pegabas antes. Antes la dejabas caer y lo hacías como más a lo Nicolás Masú. Sí, me tiraba la bola más arriba, dejaba que cayera y me pegaba más plano. Y cuando hacía el kick me tiraba la bola más a la izquierda, la envolvía y la tiraba para el otro lado. Intentaba salir yo con la bola en la dirección que quería que fuera la bola. Y siempre ya sea con tu tiro de apoyo o con tu saque lo que buscabas era tiempo y que la pelota te quedara para vos mandar. Sí, totalmente. Ese era mi objetivo. No me gustaba que la bola me volviera muy rápido. Por eso intentaba que mi pelota siempre fuera con efecto para tirarlo para arriba y que ellos tuvieran que estar midiendo siempre y no me pudieran jugar a la altura de la cintura que era lo que a mí no me gustaba. Bien. O sea, toda tu estrategia para la gente que está mirando se basaba en que vos tenías mucha fuerza, muy buenos tiros y necesitabas tiempo para ejecutarla. Exactamente, sí. Para cargar mi golpe y armar mi swing. Si me jugaba muy rápido en una pista de... Acuérdate cuando eran las pistas indoor tan rápidas ahí me iba fatal porque no tenía tiempo para armar mi swing ni para cargar la bola de efecto pues ahí me mataban. yo no sabía jugar me costaba muchísimo. Y contame cómo hacías con la devolución porque está bien cuando sacas vos manejas vos los tiempos y cuando sacas el otro ¿cómo hacías para que esos tiempos no te abrumaran? Pues mira te lo resumo bastante fácil en tierra batida lo que yo hacía era salirme de la bola cargar y tirar con efecto siempre sobre todo en el segundo saque en el primero intentaba aguantar más la posición y restar más recto en el primero restaba más plano más recto y en el segundo como ellos me jugaban con kick yo salía cargaba intentaba retirarlos a los demás y cuando jugaba en pista rápida intentaba o sea ponerme como a un metro de la línea de saque en el primer servicio mantener la posición y restar dentro como pudiera y en el segundo saque lo que hacía es meterme en la línea de saque y aprovechar la fuerza de la bola o sea me iba contra la bola contra la bola contame dónde apuntabas vamos a ir por partes cuando en polo de ladrillo te sacan primer saque vos decís aguanto posición ¿a dónde apuntabas? ¿al medio de la cancha? exactamente pensaba tira adentro con el primer saque pensaba no arriesgues tiraba adentro aprovechaba aprovechaba la fuerza del contrario la tiraba adentro intentaba tirar los máximos restos posibles dentro contame la tomada porque vos tenías vos tenías tomadas no superpasadas pero tenías tomadas cerraditas de los dos lados ¿cómo hacías para que para que poder hacer el cambio? bueno giraba yo eso me salía bastante natural restaba mejor de revés que de derecha cuando me sacaban a la derecha y venía muy rápida me costaba más la cara de revés me salía más natural encaraba la bola más frontal más limpia sí de derecha siempre la envolvía un poco más porque tenía la puñadura más pasada sí yo siempre tengo tengo la teoría de que como todos tenemos un ojo dominante hay un lado que uno ve mejor la pelota y del otro lado es como que le ensucia más yo sin duda de revés la veía mejor de revés eso es terrible este es incomprensible yo no lo entendí nunca me tiraron millones de saques a la derecha a la derecha me tiraron al revés y me salía fácil me tiraron a la derecha y siempre no sé la distancia todo me costaba más lo entrené igual o sea es que yo siempre le digo le digo a los pupilos del ojo dominante que vos tenés del lado que manejas mejor podés acortar los tiempos y del lado menos dominante tenés que alargar los tiempos tenés que separarte porque no te da la coordinación no evidentemente tenés más tiempo en enfocarla sí sí es así o sea yo necesitaba más tiempo con la derecha verla más tiempo cargar y la dejaba caer más y de revés no de revés me venía un misil y yo hacía un bote pronto y me salía sola porque tenía más coordinación y seguramente era por el ojo seguro que tu ojo seguro que tu ojo dominante es el derecho que te queda adelante muy probablemente contame físico porque la gente te veía fuertísimo pero pero vos no te sentías tan hábil o tan dotado en la movilidad ¿cómo te armaste? ¿qué hiciste? ¿quién te pulió o te dio ese plus para poder ser el gran campeón que fuiste? Mira esto te lo explico porque lo tengo grabado en el cerebro y la verdad yo entrenaba mucho hacía no sé pues tres o cuatro horas de tenis después hacía mi preparación física pero la verdad siempre me costaba mucho salir a correr tiempos largos y bueno y la verdad es que tenía un probador físico que me fue muy bien o sea me llegó hasta arriba pero después bueno él quiso quiso dejarlo y contraté a otra persona que me recomendó el otro el otro anterior y contraté a Tony Stalella que fue el que realmente me dijo mira Albert te sobran tres kilos y tienes que tener más no no en serio y más resistencia bueno ¿y cómo te lo tomaste eso? no 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 me lo tomé súper bien me dijo te sobran tres kilos y tienes que tener más resistencia ¿y cómo lo hice? pues haciendo horas y horas de carreras continuas de series de farlecs bueno de todo lo que había que hacer para coger más resistencia y más capacidad pulmonar o sea como entrenador físico le va bien pero como como amante las miras lo mandan al carajo o sea ¿tenés tres kilos de mar? por supuesto por supuesto no 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 la verdad sí y contame me dijiste un poquitito de cómo te de cómo te gustaba pero describime bien cómo armaba los partidos Albert Costa bueno intentaba tener estudiado al contrario anteriormente si no si no lo conocía si no lo conocía pues intentaba que que mi entrenador me diera me diera sus tips y y a partir de ahí pues bueno con Josep Perlas pues lo que hacíamos era hablar hablar de esto de la táctica que él consideraba que era buena para mí pero de todas maneras yo lo que siempre intentaba es imponer mi juego intentaba imponer mi juego cuando no lo conseguía pues solía perder o sea pero es verdad sí o sea intentaba imponer mi juego si no si no era capaz de imponer mi juego no no solía ganar ¿no eras un Hewitt que yo vi partidos que lo cagaste a pelotazos igual el tipo te peleaba esos tipos que sabían jugar de atrás yo vi vi un partido vi un partido de Copa Davis que me lo vi entero Marijón cuatro horas de partido me tuve que ver para tratar de entender para tratar de entender como un tipo estando tantas veces superado seguía corriendo porque lo hiciste correr como putas veces no no lo hice correr como un loco pero aguantó 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 bueno una de las virtudes de Hewitt es correr aguantar luchar estar ahí es un tipo super ganador y la verdad ese partido incomprensiblemente lo perdí porque yo creo que tenía todas las de ganar pero no conseguí doblegarle no lo doblegué o sea lo moví había veces que mi táctica era una y una o sea tirarle una a la derecha una al revés una derecha una al revés y aún así el tipo consiguió ganar ese partido que bueno que me hizo mucho daño porque era primera final de Copa Davis primer partido y bueno pero la verdad es que el tipo se mereció ganar hizo un partidazo y bueno no le supe ganar y bueno ahí quedará vos sabés que a mí lo que me sorprendía era que normalmente vos a tus contrarios como vos decías les tirabas una y una y a los tipos les costaba mucho dar la vuelta podían aguantar podían aguantar pero darle vuelta yo lo que me di cuenta es que él aguantaba 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 y de repente se invertía una vez derecha y te tiraba una derecha medio planita así abiertita para allá para afuera y tiraba vuelta sí sí él aguantaba mis tiros yo claro tiraba una vez dos tres claro ya bajaba mi intensidad y él se venía para adelante me tiraba esa invertida que tenía él de derecha que la tiraba medio medio en diagonal hacia mi revés y a partir de ahí me abría la pista y ya me quedaba descolocado y esa jugada me la hizo tres millones de veces sí eso me percaté me sorprendí porque no es que nadie lo pudiera pensar eso pero aguantar las diez pelotas que le tirabas una y una yo creo que había pocos hewits sí no desde luego sí pocos hewits y pocos jugadores sí sí pero bueno pero ese día él aguantó claro era tener un momento muy especial para los dos y los dos dimos el 100% y ese día la verdad contame vos me decías que te gustaba estudiar a los jugadores eras vos más de vos imponer la táctica y decirle Joseph vamos a hacer esto o Perlas miraba te hacía los comentarios y vos ajustabas no había dos escenarios uno es que si yo ya había jugado con el con el rival que tenía que enfrentarme más o menos ya sabía lo que tenía que hacer si era un jugador nuevo pues era más Joseph que me decía pues mira cuidado que te va a sacar pues más por la derecha te va a tirar más recto va a restar delante los tips me los daba él y la verdad es que me funcionaba muy bien cuando cuando él me hacía un poco el esquema del jugador y me preparaba el partido o sea me iba muy bien o sea le estoy súper agradecido porque siempre me ordenaba y me daba las tácticas que yo no conocía de ese jugador y te marcaba el camino para poder ejercer tu potencial exactamente sí pues para decirte un detalle pues me decía pues mira oye Federer en los breakpoints saca siempre para afuera y al final pues bueno si lo estudias es un poco así o sea Federer en los breakpoints saca mucho para afuera y por decirte un detalle te podría decir mil pero uno importante es ese y eso para un jugador profesional es súper importante porque en ese momento en un breakpoint pues hace la diferencia claro esa décima de segundo que tú reaccionas para irte para allá pues es lo que te da poder hacer un break y un break en un partido de hombres profesional pues da mucho hace mucho y contame y él ajustaba le gustaba hacerte señas porque ahora ya no estás en el circuito ya me puedes contar no sí me daba indicaciones sí sí claro que sí por supuesto que sí 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 bueno me animaba me daba señas me hacía evidentemente hacía coaching sí sí no 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 te voy a mentir y contame qué jugadores te frustraban qué jugadores decías así me contaste un poquito Agassi y el chino son dos piedras sí no 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 Agassi no tanto el chino me molestaba más no podía poner porque era zurdo no me gustaba nada jugar con los zurdos o sea con los zurdos claro yo intentaba montar la jugada a partir de retirar al jugador por el revés claro cuando estaba de derecha ya me desarmaban el juego con lo cual el chino me molestaba mucho y otro jugador que nunca conseguí ganar es a a Pete Sampras no pude con él no no era no era por esa razón pero con el servicio no no le conseguía leer el saque era muy complicado jugar con él aparte claro era el número uno del mundo y y evidentemente pues ganarle era muy complicado ¿no? pero el chino y Pete Sampras para mí fueron muy complicados ¿y cuánto te ayudó tener tantos compañeros de altísimo nivel en tu país? ayudó muchísimo imagínate entrenar cada día con jugadores de tu nivel o mejor pues te hace mejorar día a día o sea nosotros entrenábamos pues con con Alex Correcha con Moya con Vera Sategui con Juan Carlos Perrero o sea entrenábamos todos los días a este nivel o sea cada entreno era al 100% o sea no entrenabas con el típico junior que 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 le tienes que dejar porque si no 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 eran todos los entrenos eran al 100% y yo creo que eso ya no solo a mí sino a a ellos también nos ayudaba nos ayudó mucho a todos poder mejorar nuestro nivel no fue terrible y el y el vos me contaste que las pistas rápidas te molestaban porque te sacaban los tiempos que que hiciste que hiciste para para poder mejorar un poco porque o sea las pistas rápidas no te gustaban los indoor más o menos y el pasto para las vacas como decía el chino Río totalmente el pasto para las vacas no no yo si no tenía tiempo para poder jugar no podía no sabía mi swing era largo no estaba acostumbrado y me costaba mucho pistas de de hierba no podía porque si podía ganar algún partido o ganaba algún partido pero pero hacía un tenis que no era el mío o sea jugaba un tenis que no era el mío entonces claro ganaba un partido y al día siguiente perdía con el 200 del mundo porque era zurdo me sacaba me sacaba de la pista y no después en indoor rápidas también sí que es cierto que cuando empecé mi carrera las pistas rápidas eran mucho más rápidas y a medida que fue pasando mi carrera las pistas fueron cada vez más lentas y ahí me supe adaptar me supe adaptar y lo que intenté pues es ganar un metro o dos metros a la pista y eso es lo que hice y ahí pues bueno no tenía el nivel que tenía en tierra batida pero conseguía ganar muy buenos partidos en pista rápida bien o sea ganarle metros a la pista sí porque porque no es no es fácil cuando la gente escuche dice ah sí mira nos metemos un metro adentro y ya está ya arreglamos el problema cuando tú cuando tú tienes cuando tú tienes tu sistema de juego montado no es nada fácil cambiar eso pero claro te tienes que adaptar porque si no si quieres jugar en pista rápida como juegas en pista de tierra al final te acaban cagando palos y contame contame de tu cabeza vos contaste que que tu cabeza en un momento era no era tan firme y y después conseguiste una ayuda de un psicólogo que te para que para que los chicos que miran que puedan entender el que todos somos frágiles de cabeza todos tenemos problemas en la cabeza o sea estamos hablando vos para para el mundo sos un genio ganaste Roland Garros ganaste Cuba Davis ganaste Barcelona ganaste 12 torneos 9 finales pucha un genio pero pero tenía muchas inseguridades también muchísimas yo muchas veces salía a jugar y si el día no me acompañaba o no veía que yo estuviera jugando al 100% pues entraba en dudas y me ponía negativo y de ahí no salía y yo aprendí una cosa muy importante que es aceptarte aceptación de lo que tú eres y no obsesión es decir o sea tú das el 100% y si ese día no ganas mala leche al día siguiente sigue sigue con la misma actitud o sea los demás hacen lo mismo o sea es decir no todo el mundo somos personas y no todo el mundo está al 100% todos los días o sea pues acéptate que ese día no estás al 100% estás al 90% pero ese día de repente con el 90% puedes ganar ¿sabes? pero eso lo tienes que detectar porque si tú un día porque no estás fino del todo te vienes abajo pues entonces le regalas el partido al otro y lo que hay que entender es das el 100% o tu 100% de ese día y con eso te conformas y vas con todo y si pierdes mala leche no hay más o sea no hay más secreto al menos esa es mi experiencia sí o sea de todos los chicos que entrevisté hay una una respuesta que me dieron todos y es que el mejor jugador de la historia no jugando su 100% es Rafa Nadal sin ninguna duda al 100% de acuerdo con ellos porque dicen vos jugás con Rafa al 100% y te ganas 6-1 6-0 6-0 jugás al 90% te gana 6-3 6-3 6-4 juegas al 80% y así pero pero la respuesta es te gana siempre te gana pero sabes que pasa que él él se acepta o sea el día que él está jugando como el orto él se acepta y sigue y sigue y sigue y no y no desespera y está ahí oye y se banca las cagadas que pega y el tipo que no se banca las cagadas que pega se desespera y chao y él no él está un set jugando fatal pero sigue y sigue y se aguanta y banca y se traga su ansiedad y eso al final es lo que le da el estar siempre ahí tú le tienes ganas vas ganando 2-0 contra Rafa Nadal y no sabes si vas a ganar y contra otro ya lo tienes prácticamente hecho eso es la gran diferencia a mí cuando yo miro toda tu carrera y digo pucha este chico juega bien de junior ¿no? ganaste Blanga Orange Bowl tenías un compañero carretero con ese sí que te divertías nos mantiene una gran amistad un fenómeno un fenómeno aparte me imagino que te voy a ayudar porque ahí se le pegaba de derecha por Dios no no este ¿te acuerdas de la derecha del carretero? no no era famosa yo te diría que es de las top 5 derechas de la historia del tenis una locura con el tiempo que venía la bola le pegabas y la tirabas a cualquier sitio o sea no podías controlar la fuerza que tiraban yo no quería mucha parte de los tipos más divertidos del circuito pucha que era un agrado compartir la escena con él sí sí bueno siempre siempre estaba de risas de bromas y de todo sí de hecho vi una vi una entrevista que tardaron 25 tomas para hacer una empezaban y se traían sí bueno claro con la amistad que teníamos imagínate el entrevistador y yo entrevistado pues eso era una mofa pero era de locos no podía ni empezar casi casi sacaban las baterías de las cámaras imagínate a mí sabes que yo creo que que siempre en el circuito uno le marca mucho los comienzos y yo creo que con Sampras tuviste la mala suerte de enfrentarlo en Roland Arroz en tu primer Roland Arroz y eso te debe haber golpeado porque no es lo mismo jugarle en el 94 que después no sé en el 98 ya con 4 años de circuito sí evidentemente cambia mucho de todas maneras ese año yo había jugado la quali pasé la quali y claro me tocó el número 1 en el mundo inaugurando la pista Susan Lenglen para mí fue un poco demasiado pero bueno me marcó me dio una experiencia positiva para volver al año siguiente e intentar hacerlo mejor al año siguiente pues bueno llegué a cuartos de final con Thomas Muster perdí en 5 sets con lo cual bueno yo creo que fue un partido fue un partido muy 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 bonito de jugar y me dio experiencia muy buena sí contame contame un poquitito de Muster porque la gente que no lo conoce si vos lo ves o sea cuando lo ves no te llama tanto la atención aparte es medio aburrido hace siempre lo mismo no tiene un gran humor ahora sí cuando jugaba era un poquito más jodido contame un poquito de él hostia la verdad es que jugar con él era muy duro muy duro porque no regalaba una bola le metía una intensidad a todo a todos los golpes brutal no le corría especialmente la bola no es que te estuviera matando y no pudieras jugar con él pero claro corría todo te las devolvía todas a la que podía te atacaba no daba una bola por perdida te hacía jugar todos los puntos y te generaba un estrés mental muy muy alto y aparte él jugaba sus armas y acuérdate cuando hacía los calentamientos delante del rival que él estaba haciendo canguros o sea 70 canguros y flexiones y todo lo que hiciera falta y tú estabas ahí medio moviendo la cadera un poquito para entrar en la pista y él había hecho dos horas de flexiones y igual era un tipo muy duro era muy complicado y jodido de jugar sí o sea vos te encontraste en una época de tierra con unos monstruos y de hecho o sea perdiste en 5 en ese Roland Garros en el 95 le rompé la hegemonía en Kidsville en su casa un partido de locos también en 5 sets de locos ¿cómo hacías? ¿cómo hacías? porque la altura te gustaba sí a mí me gustaba mucho sí que picara un poquito siempre jugaste bien en toda esa esa girita stat kit exactamente sí bueno por lo que te decía antes ¿no? porque mis puntos fuertes eran el kick claro en altura la bola botaba mucho más cargar la pelota y tirar con efecto y la altura me ayudaba a que eso funcionara mejor ¿no? molestaba más a los jugadores intentaba que jugaran todos por encima del hombro y fallaban más y a mí me gustaba eso mucho la verdad gané unos cuantos torneos precisamente porque me gustaba que la bola botara mucho así como ya va a poco pues en altura me gustaba mucho jugar vos sabés que a mí siempre me sorprendió el cariño de los españoles para ganar Barcelona es como es algo demasiado especial bueno es el torneo que tú has visto desde pequeñito yo miraba la final de Roland Garros y después miraba la final de Barcelona y eso y eso te da te da bueno es tu ciudad juegas delante de tu público el torneo que tiene 70 años de historia y has visto ganar a tanta gente y bueno es una claro ganar en tu país siempre es algo muy especial no se puede comparar ¿vos hiciste también piscinazo? ¿perdó? ¿hiciste piscinazo vos también? ¿te tiraste en la piscina? por supuesto yo hice piscinazo un lunes porque yo el domingo no se pudo jugar y tuvimos que jugar con Albert Portas un lunes así que el lunes hice piscinazo y me fui directamente a Monte Carlo volando mojado y a la mierda sí totalmente contame a mí hay una hay un jugador que vos dijiste que que no te gustaba nada pero que era el chino Ríos nada jugar en contra de él pero en el 98 perdón perdón lo que voy a decir yo creo que la cagaste en el 98 en el 98 ganaste 4-4-2 lo tenías quemado lo tenías quemado el tipo estaba vos sabés que en los Grand Slams y más Roland Garros que todo el mundo le exigía que gane lo quemaba yo creo que ese día tenía el partido ya muy encarado muy muy a mi favor pero empecé a dudar empecé a tirar más corto él se metió en la pista empezó a arriesgar más que yo y ese partido yo creo que no lo ganó él sino lo perdí yo sinceramente porque lo tenía bien encaminado y me faltó confianza para creer que le podía ganar a Chino Ríos en Roland Garros en ese momento y bueno me faltó eso confianza a mí mismo porque tenía el partido totalmente encaminado sí o sea él estaba sobrepasado y una cosa que veía es como que estaba ofuscado estaba buscando ya tiros galácticos sin y de repente sí y de repente tenés razón yo lo imagino él se metió y vos en lugar de ahí de ponerte firme es como que te apichonaste sí sí me fui para atrás él empezó a arriesgar a tirar palos y yo no supe salir de la situación fue fue aquellos partidos que cuando tú no crees que vas a ganar no los ganas sí porque porque en el en el 99 es un distinto Ríos en el 99 ahí sí jugó el mejor de salida él jugó mejor que yo yo estaba jugando peor en el 99 que en el 98 en el 98 estaba jugando muy bien sí muy bien había llegado a final de Roma no pude jugar ahí porque me lesioné de la muñeca pero llegué a Roland Garros muy bien y ese partido lo tenía muy bien encarado pero no lo supe cerrar no no me creía que podía llegar a ganar Roland Garros y que podía ganar a jugadores como Chino Ríos en ese momento me faltó en el 2000 en el 2000 te tocó te tocó con Franquito con nosotros con Franquito esquilar y sí me mató tú eras su coach ¿no? no, no me mató me mató pero él jugó un huevo ese día él jugó él jugó la derecha la quemaba o sea la quemó fuego la derecha o sea el revés te sabes que Franquito no era lo suyo pero se giraba de derecha y me mataba con la derecha me mató no me esperaba que jugara tan bien la verdad vos sabés que ese día nos pasó nos pasó la anécdota más divertida con el Chino Ríos porque después de ganar ese partido Franquito no lo creía no lo creía de hecho cuando saca 5-4 40-15 se da vuelta me mira y le importó un carajo el árbitro todo me dice no sabés lo cagado que estoy me imagino me imagino y me miraba y me decía ¿qué carajo hago? y yo le decía pegale más fuerte pero estoy cagado pegale igual le decía pegale con todo no piense si pegale y llegamos al restaurante y Franquito tira todo arriba de la mesa o sea se tira en la silla súper feliz y viene el Chino Ríos se sienta con nosotros y mira y dice puta que está penca este año Roland Garros no no el Chino es un fenómeno el Chino es otro nivel otro nivel no no pero la verdad es que ese partido lo recuerdo mucho porque ese año estaba jugando muy bien yo y la verdad yo era favorito en ese partido evidentemente pero Franquito jugó un partido espectacular estaba muy hostia estaba muy sólido quemando la de derecha y bueno me ganó jugó mejor que yo y sí sí hostia me tenía loco macho no había la de derecha la quemaba se corría todo de revés no me pegaba ni una de revés y me mató tuvimos tuvimos suerte porque cuando uno sabe que tiene pocas chances había que aprovechar las pocas que hubo y le tiró todo o sea él me decía pero ¿cuánto se le pide? y yo le decía al 98 dejé un 2% sí 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 no no él le pegaba con todo no una cosa locos se nos va a cortar en 10 segundos vuelvo a entrar porque me quedaron unas preguntitas me quedaron algunos jugadores divertidos se termina y te vuelvo a empezar ahí vuelvo y te vuelvo a entrar